Te miro y me cautiva la razón Te beso y late en mi, tu corazón La dueña de mis sueños, la que me lleva lejos Con solo una caricia de su voz Te llevo en cada paso que yo doy Te encuentras en el aire que respiro Ya siento que tu brisa transita por mi vida Cambiándole a mis horas su color Por ti, por ti Sería yo capaz Hasta de juntar el cielo con el mar Y demostrar que con mi amor Puedo llegar a iluminarte mucho más que el sol Ahora comprendí que la ilusión Renueva y alimenta el alma Y crece cada día pensando en tu sonrisa Que colma de armonías mi interior Ya suena en mi guitarra tu canción Y en cada acorde brota la pasión Que nace de mi pecho Al roce con su cuerpo Formando melodías de amor Por ti, por ti Por ti, por ti Sería yo capaz Hasta de juntar el cielo con el mar Y demostrar que con mi amor Puedo llegar a iluminarte mucho más que el sol Mucho más, pero mucho más que el sol Mucho más, pero mucho más que el sol